Lo que hablamos ayer tarde, por el camino fue donde lo decidí Separarme de tu lado, porque un motivo me hace renunciar a ti Lo que hablamos ayer tarde, por el camino fue donde lo decidí Separarme de tu lado, porque un motivo me hace renunciar a ti Me dices que no te olvidas del día que te conocí Tampoco del primer beso que enamorada tení Pero en la luz de tus ojos otra ilusión presentí No lo niego que te quise con ternura y frenetí Pero me puse a pensar lo que por tu amor sufrí Claro si te vas con ella es que la amas más que a mí Te canto para que sepas y recordarte que mi amor no te mentí A pesar que no cumpliste con tu palabra la mía así te la cumplí Te canto para que sepas y recordarte que mi amor no te mentí A pesar que no cumpliste con tu palabra la mía así te la cumplí Fuiste tú mi pensamiento, tú mi razón de vivir El ángel que en cada noche fue mi sueño más feliz Sin saber que despertaba otro sentimiento en ti No importa mi deseño me conformo con decir Que cada año tiene su caos, que cada año tiene su amil Por lo tanto me despido consciente que te perdí